De productor y dirigente de Yerbatero, hace mucho que estás en... Exactamente. ¿Hace cuántos años que sos dirigente de Yerbatero Oscuro? Desde 2007, hace 11 años y 18 días hoy, que estoy frente a la actualidad, directamente adelante de la yerba, de zona norte, pero también estuve en el 2001, 2002, estuvimos cuando se sancionó la ley de Lenin, estuvimos en Casa Gobierno cuando la Chiche Duvalde fue la que nos recibió en ese momento, y desde ahí venimos trabajando, venimos una familia nata de Yerbatero, o sea que no es que lo venimos a improvisar, sino que ya venimos de historia, soy la tercera generación de Yerbateros. De tu familia. De mi familia, mi abuelo es oriundo de Oberá, kilómetro cero, tenía el primer secadero de Yerbatero en Oberá, el segundo fue de Urrutia, y mi padre en el 76 se fue a Andresito, fue uno de los primeros Yerbateros de Andresito, las primeras dos hectáreas de Yerba Mate en Andresito plantó mi padre, el segundo fue Finado Calico, las cinco hectáreas, la primer carga de Yerba Mate sacó mi padre con mi tío de Andresito hacia Oberá, kilómetro cero, donde se traía para secar. Mirá vos, y hoy Andresito es, bueno, el mayor productor de Yerba de la provincia. Mayor productor de Yerba de la provincia y del país. Claro, porque Misiones produce más que Corrientes. Exactamente, somos los mayores productores, somos los mayores portadores de Yerba al mundo, también somos los mayores productores ganaderos de la provincia de Misiones, estamos entrando en la parte de reforestación, se hizo un gran trabajo en esa parte, Ocalipto, Pino Paraná, también se trabaja mucho en el tema del tabaco, después tenía otras actividades, piscicultura, avicultura, porcinecultura, que es un trabajo que se vino haciendo estos últimos años fuertemente a mano de la renovación, del equipo que hoy actualmente gobierna, y la historia de la Yerba Mate vino cambiando, vino evolucionando. No nos olvidemos que en el 2007, 11 años y 18 días de hoy, el precio valía menos un caramelo, 68 centavos, no se pagaba 68 centavos, se pagaba 43 centavos, pero el 43 centavos se empezó a pagar, ¿por qué? Porque nos reunimos entre todas las asociaciones, el Ministerio del Agro de la provincia, y empezamos a construir un precio, fuimos muy duramente criticados, porque realmente teníamos un precio del INIM, que no se cumplía, pero manejado por la industria, pero también teníamos la necesidad de los productores de salir a trabajar, y de los trabajadores, más que nadie, de salir a buscar la comida cada día. Decidimos salir a construir un precio, repartimos lo poco que nos daban, y reducir la entrega de Yerba, lo mismo que se está haciendo hoy. Reducimos la entrega de Yerba, de esa forma atorsionamos a la industria la necesidad de compra, empezamos a elevar el precio, terminamos ese año, en el 2007, a un peso, cuando el precio pactado era de 68. Empezó a dar fruto de la lucha, empezó a dar fruto del trabajo que se venía haciendo. Hoy, independientemente de que la Nación nos laudó un precio irrisorio, cuando nosotros pedíamos 13.50, la Nación nos lauda 11.55, hoy en Andresito ya están ofreciendo 13 pesos. ¿El precio que pedían ustedes? Prácticamente el precio que pedíamos nosotros, que para la Nación era imposible de pagar. Pero claro, como el Estado Nacional va a ver la necesidad de nosotros los productores, no pueden saber cuál es la necesidad de cada uno de los productores, y las 45.000 familias que estamos después de una plantallera, de nuestros trabajadores que dependen de nuestra actividad. Cuando miramos el año pasado, no muy lejos, el año pasado le hicieron trabajar sin las paritarias a los trabajadores, que es la cadena más débil del sector. Este año, a raíz de tanta fuerza, tanta lucha, conseguimos que las paritarias se saquen. Pero hasta hoy la Nación no impactó las paritarias para los trabajadores. Y de hecho redujo el subsidio Interzafra en unos cuantos miles, ¿no? No pagó, no se hizo cargo, a nosotros los productores nos descontaron, porque a nosotros los productores sí nos descuentan automáticamente cada día que entregamos la yerba, la corremiosidad gremial. Claro. Pero la Nación no sé qué hizo con dinero, se expumó el dinero de la Nación, de las arcas de la Nación, y que tuvo que ser la provincia salir a poner, salir a respaldar al misionerismo. También lo pedimos al Ministerio del Agro, también lo pedimos al ingeniero Carlos Eduardo Rovira, que fue lo que se entregó ayer, una ayuda económica para nuestra cooperativa. Porque la cooperativa es la esencia de la garantía del sector productivo. Si nuestra cooperativa está bien, si nuestra cooperativa tiene fuerza, el sector yerbatero va a tener fuerza. Ayer lo que se hizo contar al agente Julio, es entregar créditos a una tasa mucho menor de la que se consigue en el mercado. Sin duda, para algunos puede ser poco, pero para otros puede ser mucho en la ayuda económica que dieron. Cuando hablamos, es un monto de 100 millones de pesos que la provincia de Misiones está destinando. Obviamente viene de la recaudación del impuesto de los misioneristas, viene del buen manejo del entorno del gobierno de Misiones. Porque si no teníamos un buen manejo, no iban a poder respaldarnos nosotros con 100 millones de pesos a las cooperativas nuestras que nos respaldan a los productores. Con este fondo estaríamos respaldando a la pérdida que tiene la cooperativa en la hora de vender un cheque en los bancos. Tener un crédito de la magnitud que nos dieron ayer, al 14% anual, con un año de gracia, tres años de pagar la diferencia, si en total tenemos cuatro años, no existe en el mercado, ni acá ni en la Argentina, no hay. Esto es más que reflejado el compromiso que tiene el gobierno de la provincia de Misiones con el sector yerbateo, de querer inyectar y darle la posibilidad de que nuestros productores sigan creciendo. Pero también está la responsabilidad nosotros como productores de que cuando recibimos el 11 pesos 55 dijimos no, tenemos que trabajar. Es poco, pero tenemos que vivir. Es poco, pero tenemos que respaldar a nuestros trabajadores. Por eso que volvimos a reconstruir un precio con lo poco que nos dieron desde la nación. ¿Qué hicimos? Si vos mirás hoy, la paritaria de los trabajadores están en 1,62 libre. Libre aporte, 1,62 para el trabajador. ¿Qué hicimos con los productores? Dijimos, bueno, bajamos las ganancias de cada uno un poco y le damos más al trabajador. El trabajador es la esencia de economía de nuestros pueblos. Porque el trabajador cobró hoy, mañana invirtió. Mañana el mercado, la ropería, la zapatería, todo anda. ¿Se enojaron un poco algunos de tus colegas cuando plantearon eso, Julio, de que gane un poquito mejor el tarefero? Sin duda se enojaron y fuimos muy duramente criticados, tanto yo como Ariel. Pero nosotros entendemos y sabemos y vivimos la realidad que vive el trabajador. Yo tengo trabajadores, vivo y sé cuál es la realidad y la necesidad de esta gente. Entonces, ¿por qué ser hereje? Porque si vos me decías un peso, y bueno, pero un peso esa plata va a ir al pueblo. Si vos como productor tenés hierba, tenés plantado una lechuga, tenés plantado un tomate o una mandioca, o criás un pollo, vas a vender. ¿Por qué? Porque tu trabajador gana. Ahora, si tu trabajador no gana, no vas a vender. Si tú tenés un mercado en el pueblo como productor, también vas a vender. Entonces esa plata vuelve a girar. Tenemos que hacerle ganar bien a nuestros trabajadores para que nuestro pueblo ande bien. Tiene que ganar bien a nuestros productores. Y ahí me quiero retener un segundo. El productor no tampoco terminó mal. Hay que tener en cuenta que el productor el año pasado en planta vendió a 3.50. 3 pesos con un 50. Los productores hoy están vendiendo de 7 a 9 pesos en planta. Si hablamos de 7 pesos, tiene un 100% de aumento en planta. Si hablamos de más, obviamente es mucho más. Si vos como productor, porque tenemos tres clases de productor, tenés el productor cómodo. Cuando hablamos de cómodo, el tipo que vive en el pueblo no va a la chacra, manda a limpiar, manda a cosechar, me dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero que me entreguen la hierba en tal cooperativa o en tal seca. Bueno, eso tiene un costo. La comodidad de un productor tiene un costo. Vos querés ser cómodo, ese costo lo tenés que bancar. Yo no puedo pelear como asociación para que vos quedes cómodo en tu casa. Tenés que poner tu granito de arena para ganar más. Ahora, después tenés el productor que dice, no, yo quiero hacer lo mío. A ese productor cómodo le queda 7 pesos. Al productor que dice, no, yo voy a ir a trabajar, yo voy a ir a cosechar, yo voy a estar con mi gente, yo voy a llevar con mi camión la hierba al secadero. A ese productor ya le sobra prácticamente 9 pesos. Y después tenés el productor que dice, no, yo no quiero existir ni siquiera en la FIP. No quiero estar en el sistema. Bueno, ese productor es un gran problema para mí. Y para la sociedad misionerista. ¿Por qué? Porque es el productor que tiene que estar constantemente sometido a lo que le impongan los demás. Porque, ¿qué pasa? El que le compra la hierba barata, regalada casi. Entonces viene el acopiador y le dice, no, yo te compro negro. Pero tiene un costo. Tengo que blanquear, tengo que esto. Bueno, ese productor termina vendiendo a 4, a 3,50. Cuando el otro productor gana 9, el otro productor gana 7, este vende a 4. Y por tanto tampoco le quiere pagar a los tariferos lo que... Exactamente. Entonces, ahí tenemos un grave problema. En esa parte tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que entrar a sanear la otra parte. Porque muchas veces ese productor es monotributista y que tiene, por decirte, 100.000 kilos, vende 20.000 kilos en blanco y los otros 80.000 vende negro. ¿Por qué? Porque tiene la obra social. Julio, ¿y qué le podés contestar? Porque yo he escuchado ya cuando apareció la lista de candidatos a diputados provinciales y apareció tu nombre. Algunos productores diciendo, ahora Julio se olvida del reclamo y de la problemática yerbatera. ¿Qué le podés contestar? Entonces, querido productor, este es un lugar de todos. Esto lo hicimos y lo construimos entre todos. Tanto yo como vos somos parte de este equipo. Tenemos que estar todos juntos. La familia yerbatera, el trabajador, el más pobrecito, el más chiquito, el productor, el más chiquito, el productor mediano de la cooperativa y la pequeña industria. Todos juntos tenemos que defender y sentarnos en esta banca. Todos juntos tenemos que estudiar la salida más factible para esta actividad yerbatera. No permitir que se monopolice la actividad yerbatera como sí lo hicieron en otros productos. Es la responsabilidad mía y tuya de salir adelante. Con tu voto vamos a conseguir. Juntos lo vamos a lograr. Tenemos que encontrar la manera de salir de este enredo que hoy por ahí estamos sometidos al organismo nacional que le apoya a la industria. Y nosotros eso tenemos que cambiar. Tenemos cuatro cosas. La obra social para nuestros productores pasando de monotributista a responsable de cripto. Ese productor hay que garantizarle la obra social. La salud a su familia. Es lo más caro que tenemos hoy. Con la salud el resto anda todo bien. Sin la salud no hay precio ni capital que alcance para respaldar la salud. Entonces a eso tenemos que darle la obra social. El centro de transacciones electrónicamente. Con un depósito bancario. Con transferencia bancaria. No con cheque. Yo no me tengo que sentar a negociar con el secadero. Yo me tengo que sentar a vender al secadero o a entregar mi producto pero que un entero bancario sea el que me pague. Para eso está el INIM que ponga el precio. Mal o bueno lo puso el INIM. Por ley y se tiene que cumplir. Tercero. Tenemos que poner el precio en planta. El precio en planta va a significar la transparencia del secadero con el acopiador. ¿Por qué? Porque hoy tenemos el precio en planta puesto en secadero y puesto en molino. En planta nadie sabe cuánto tiene que valer. Por eso nosotros como Norte salimos a decir no. El precio en planta es 7 pesos para el trabajador. Es 1,75. Puesto en secadero, 11,55. Eso tenemos que empezar a transportar dentro del INIM. Pero como misioneros. Como misioneros. Verdadero misionero que somos los productores más grandes del país. Cuarto, reflejar la salida en molino. Para cuidarle el bolsillo a nuestros consumidores. El consumidor es la esencia de nuestra economía. Si el consumidor para de comprar, a mí no me adelanta tener una planta de hierba. No adelanta que seamos los mayores productores del mundo en hierba si nuestro consumidor para de consumir. De hecho el mayor consumo de hierba es interno, es en Argentina. Exactamente. Estamos en la Argentina. Está creciendo la exportación. Es muy notable. En los últimos años prácticamente se duplicó. Y se viene por mucho más. La exportación se está dando a conocer cada día más. Gracias a Dios por ahí tenemos dos empresas grandes en zona norte. Que son los sirios. El sirio es una persona que se contagia muy fácil del hábito. Entonces eso nos va a dar pie a que sigamos creciendo. Pero para eso tenemos que desde nuestra casa organizarnos. Para saber enfrontar la necesidad de venta. De nada sirve que exportemos y que no tengamos el producto. Para tener el producto tenemos que estar suficientemente organizados. Yerbales en buenas condiciones, con buen manejo, con buena productividad y calidad. Con calidad salimos al mundo. Julio Peterson, dirigente de Yerbatero y candidato a diputado provincial en el Frente Renovador. Seguramente que falta todavía... Recién arranca la campaña, Julio. Exactamente. Te falta un trecho largo. Vamos a tener la posibilidad de entrevistarte nuevamente. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes y gracias al espacio. Vuelvo a repetir, querido misionero, querida familia Yerbatera. Este lugar es nuestro. Defendámonos, apoyémonos, cuidémonos. Y desde ahí adentro vamos a defender y hacer crecer nuestra actividad.